¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy. ¿Qué tal amigos de Controversia? Para hoy 7 de enero del año 2021. Parece que la bajada de los tres reyes magos nos trajo buenas noticias, ¿no? Ayer el señor Sagasti, Francisco Sagasti, en un discurso, en una especie de mensaje a la nación, anunció que en este primer mes del año vendrá un primer lote de vacunas. Algarabía, titulares en los medios de comunicación grandes, la bendita vacuna, la vacuna ya nos salvará, le diremos adiós al coronavirus, ya en febrero podemos ir a las playas. Cuidado, mucho entusiasmo tampoco sirve, ahí hay que medir las cosas con suma tranquilidad. Ok, hay que decirlo con sinceridad, Sagasti ha hecho lo que no ha podido hacer en seis meses o más el señor Vizcarra, y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? No ha podido firmar un contrato y le echaba, como siempre, le echaba la culpa de todos los males del país al Congreso de la República. Lo que no es cierto, ¿no? Vizcarra no ha querido, o por qué razones ha pretendido demorar la negociación para la adquisición de este primer lote de vacunas. No todo era Pfizer, se estaba hablando con Pfizer y Pfizer y Pfizer para acá, para allá. Es cierto que en varios países de Sudamérica, esta vacuna alemana, inglesa, tiene contrato con varios países de esta parte del mundo, ¿no? Y que es la, digamos, favorita. Pero bueno, ante las actuales circunstancias ya pues no podemos esperar más, ¿no? Ya no podemos esperar más. Bueno, pero hay que hacer un par de precisiones, ¿no? La primera es esa, que bueno, este, Zagasti logró, logró lo que no pudo hacer Vizcarra en seis meses de gestión. Y siendo la misma ministra, porque acá no le van a echar la culpa al Congreso de la República, ni a la crisis, ni al señor Merino, no, no. Acabo responsabilidad del señor Vizcarra. Punto uno. Punto dos. Va a llegar un millón de vacunas, dice, en el primer mes de este año. Y eso, con eso hay que tener bastante cuidado. No nos estén vendiendo también, este, culeras, ¿ah? No. Un millón de vacunas para 33 millones de perolos no es nada. No es ni siquiera el 10%, ni siquiera el 10%. Y sobre eso hay que hacer otra precisión. La vacuna se tiene que colocar dos dosis a una persona y en un espacio de, tengo entendido, de un mes o máximo tres meses. Si por decirte a fines de mes, de este mes de enero, te vacunan, a esa persona en tres meses máximo debe recibir la segunda vacunación, la segunda vacuna. Por tanto, si hablamos de un millón de, este, vacunas, significa que más o menos entre cuatrocientas cincuenta mil a cuatrocientos ochenta mil vacunas son las personas que se tienen que vacunar, porque se les tiene que dar dos dosis, dos vacunas. Y claro, este, algunas se pierden, algunas se malogran, y por tanto, por eso es que se habla entre cuatrocientas mil y cuatrocientas cincuenta mil personas que serán vacunadas en los próximos, en este primer trimestre. ¿Eso qué significa? Cuatrocientas cincuenta mil personas, pues, no es ni siquiera el 10%, ni el 10% de la población. Por tanto, por tanto, todavía no hemos logrado nada. Hemos logrado alguito, pero no mucho. Ahora, hay que hacer otra precisión. Los primeros en ser vacunados van a ser los médicos, los policías y los miembros de las instituciones armadas. Es decir, el resto de la población va a tener que esperar, y va a tener que esperar largo tiempo, porque según lo que ha dicho ayer el señor Sagasti, hay dos contratos que se están firmando, pero cuya vacuna va a llegar recién en el tercer trimestre. ¿Y cuándo es el tercer trimestre? Entre septiembre y octubre. O sea que nos quedan largos meses para seguir todavía con este conjunto de medidas sanitarias y de bioseguridad que debemos cumplir los peruanos, porque no se negocia en su momento. A ver, Sagasti ha dicho que se está negociando con dos laboratorios. Uno de ellos, bueno, el primer lote, como ya saben, este millón de vacunas es una negociación con Sinopharm. Es una empresa china que dicen tiene una eficacia eficacia del 80%, aunque otros dicen un poco que es un poco menos, ¿no? El 65 al 70%, pero en fin, démosle la duda. Bueno, hay otros dos contratos que se está haciendo con AstraZeneca, que es la vacuna británica, por la cual se va a comprar 14 millones de dosis, pero ahí viene el asunto. Por eso es que hay que hablar de esto con cabeza fría. Van a llegar en septiembre. septiembre. Estamos recién empezando el año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, en fin. Ahora, es cierto que el gobierno de Sagasti ha anunciado que se van a comprar 38 millones de vacunas a Sinopharm, a la China, pero lo único que va a llegar en este mes es un millón. Lo otro llegará también en el tercer trimestre. O sea, nos queda un largo camino por entender. A eso se suma el apoyo que está dando COVAX Facility, que es este consorcio multilateral que apoya a todo el mundo, pero que solamente va a dar un 20% a todos los países que lo han solicitado, pero que tampoco va a llegar en estos meses. Llegará de aquí a mayo o quizás abril. O sea, que la situación todavía sigue siendo complicada. No hemos solucionado nada. Apenas solamente un millón de 33 que somos en el Perú. Ahora, hay que hacer otra precisión. Les decía que los primeros en vacunarse son los médicos, son los médicos, luego son los miembros de la policía y los integrantes de las Fuerzas Armadas. Solo en la policía hay 150 mil policías. Solo. Si estamos hablando de que son 450 mil personas porque les tiene que aplicar dos dosis y de inmediato, porque eso no puede esperar, porque si te vacunan de aquí a octubre ya esa primera dosis se malogra. Así que tiene que ser a la misma persona. Quedan por esperar un grueso sector, a ver, de personas que tienen enfermedades preexistentes. ¿Quiénes son ellas? Diabéticos, hipertensos, personas con obesidad y otro tipo de enfermedades renales, básicamente. Así que ese grueso sector todavía no va a tener vacuna. Vamos a esperar que se negocie porque dicen que se está negociando con otras personas, con otras empresas más. Bueno, pero nos queda un largo trecho. Ahora, hay otro tema también que usted lo debe conocer. Todas las vacunas, AstraZeneca, Sinopharm, la otra, Cova Facility y todas las de otras, solamente se ha probado en personas mayores. No, no, en niños. Los niños menores de, este, tengo entendido, 14 años aproximadamente, o menores de edad, menores de edad, se entiende de 18 años, todavía no se ha probado la vacuna en ellos. Quizás en los próximos meses se hagan las pruebas respectivas, porque todas las vacunas que actualmente están solamente son para personas mayores, es decir, ahí vamos a tener una complicación, porque cómo mandamos a nuestros hijos a la escuela en marzo o en abril, si estas vacunas solamente están dirigidas para las personas mayores de edad. Quizás más adelante sean también para los menores. Ahí tenemos un gran problema, porque claro, los niños quieren salir a la calle, quieren irse a divertirse, quieren irse a la playa, etcétera, etcétera, y se pueden contagiar, y pueden contagiar al viejito, al papá, al tío, al que es hipertenso, y ahí hay un problema. Por eso, o sea, la situación es bastante complicada. No es que ya llegó la vacuna y ya mañana nos vamos a la playa, ábranse las puertas, los conciertos, y empieza la diversión, la juerga y la chupa. No, perdónen que se los diga de esa manera, pero lo tenemos que entender así. No es que, es más, este millón de vacunas que va a llegar, dicen, en este primer mes, todavía se va a tener que desplazarte un contingente, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que la cadena de frío, el problema de la distribución, distribución, y una serie de cosas, ¿no? Las jeringas, y una serie de situaciones que también se supone, se supone que eso ya está listo. Pero, bueno, es un aliento importante, ¿no? Un aliento importante que esto haya dicho el jefe de Estado ayer. Bueno, sin embargo, nos queda por negociar muchas cosas más en adelante. Es una pena que hoy, ya en 50 países, si no, ya hay más, se estén vacunando y que en el Perú a nadie. Chile, Colombia, Bolivia, con la Argentina, con la vacuna rusa, ya tienen dosis, ya los están vacunando. Y aquí, por esta irresponsabilidad de Vizcarra, no, aún no. Ok, así está más o menos el panorama. Hay que tener bastante cuidado, como lo ha reconocido la propia ministra de Salud, ya estamos en la segunda ola, y esto ya no es un rebrote, ¿no? Es una segunda ola. Lo ha tenido que reconocer así la señora Pilar Macietti, que ya parece cansada, ¿no? Agotada. Ayer, en el Congreso de la República, decía otra cosa. Ayer, este, el señor Sagasti ha dicho otra cosa muy diferente y ha aclarado algunas cosas puntuales. No sé si hay divorcio entre la ministra y el presidente de la República, porque han dicho cosas distintas en menos de 24 horas. Pero, en fin, se entiende que lo que ha dicho el jefe de Estado es lo más cercano a la realidad. Bueno, así estamos, señoras y señores. Bendita vacuna. Eso es lo que queríamos conversar con ustedes. Muy buenas. Mañana retornamos a las 7 con nuestro noticiero hasta entonces. Y gracias a Dermia y gracias también a nuestro auspiciador Agua Mar Azul, nuestro nuevo auspiciador en Controversia TV Agua de Mesa Mar Azul. Eso es todo. Mañana volvemos.